Hoy en Vidilla tiempo para hacer una escucha, una reacción de primera escucha ante un single que acaba de salir. ¿Y cuál es el single que acaba de salir? Pues es el single To You, ese doble sentido, ese juego, esa homonimia de To para You, para ti, con un dos, que se pronuncia más o menos igual en el idioma de estos señores, que es el inglés. ¿El single cuál es? Pues es To You de David Guetta, featuring Justin Bieber. En el fondo se resume como el nuevo single de Justin Bieber, y así lo ha vendido el cantante canadiense, porque claro, esto es los típicos casos que dices, ¿quién es el titular de este nuevo single? ¿David Guetta o Justin Bieber? Pues según iTunes y según la oficialidad del lanzamiento discográfico, es David Guetta, porque es David Guetta, featuring Justin Bieber, no es Justin Bieber, featuring David Guetta. Y aquí lo tenemos. Para hacer una primera escucha, reacción, vamos a ver si esto se ilumina, si esto detecta un poquito la carátula, ahí la vemos, unos labios, así como sexys, como seductores, como morados, como un poco de látex, como un poco de mentira, vamos, como un poco de un ratito en el Photoshop, y ala, corre para allá. Un rotulito en un lado, otro rotulito en otro lado, y ya está. Y así, estamos todos contentos, y sacamos el single hoy, en pleno junio, en pleno casi verano de 2017. Así que sin más dilación, nos ponemos los auriculares, dejamos una oreja libre para no gritar, como si fuéramos ahí un patio de vecinos, y escuchamos aquí, por primera vez, más allá de los trocitos que Justin ha colgado en sus diferentes redes sociales, el single To You featuring Justin Bieber y con David Guetta. Oye, que siempre es como que garantía de éxito, de éxito dance, de éxito bailable, de éxito de vamos a pegarnos unos buenos meneos, unos buenos bailables, aquí con el amigo David Guetta, que encima se ha unido con el señor Justin Bieber. Vamos a escucharlo en 3, 2, 1. Muy bien, muy prometedor. Morros morados. Empieza con su canción, for you, for you, así como for you, for you, pero en inglés for you, for you, para ti. Empieza a aumentar el ritmo, así como nos gusta, empieza como suave, muy digno para remixes, ya nos vemos los remixes porque la propia canción ya es casi casi como un remix. Empieza a subir de ritmo, un poco de subidita, cuando yo llego a ti, no hay lloro, no hay lágrimas, empiezas a subir, sigue subiendo, sí, Justin, everywhere in the vidilla iPhone. Un ritmo de fondo, como de pum, 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 como de subidón, subidón, que dicen los entendidos en la música dance, llega el subidón, subidón, acelera el pum, 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 comes to you, comes to you, llegar a ti, venir a ti, ir a ti, o así un poquito de autotune, que puede recordar un poquito al sorry, y este creo que es el estribillo ya de la canción que por ahora no parece muy definido, es como que nos hemos quedado en el subidón, como que nos hemos quedado en el descansillo, y vuelve las estrofas, vuelve la tranquilidad, pum, 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 con esa música así como de amanecer, como de haber pasado la noche en una discoteca e ir camino del after o camino de la casa, según lo que cada uno quiera. Siguen, abre tu mente, limpia tu cabeza, cam vacía, estoy pillando como las frases vacías, porque claro, perdón, frases sueltas, porque estamos aquí hablando a la vez que estamos escuchando la canción, vamos por el minuto 1.40 de la canción, y ya decimos que el estribillo no es todo lo definido que quisiéramos, no es todo, a ver, es como un increscendo, un increscendo, un excrescendo, porque no llega a la eyaculación, como que se queda de la mitad, se queda en el pre-camp y dices como, ay, no, no he terminado como de lanzarme del todo la canción, no he terminado ahí de apretar bien, de darle buenas sacudidas al sintetizador de vidrieta. Vuelve a hacer ese subidón, subidón, comes to you, comes to you, comes to you, comes to you, así como un poco gallináceo, medio voz, medio sintetizador, y no estalla del todo, no obtenemos del todo esa sensación como de gran explosión estribillera. Se mezclan soniditos, se mezclan voces transformadas, en el momento del estribillo final, del estribillo a tope, a falta de 40 segundos para el final, supongo que hoy, mañana, pasado, a lo sumo, en una semana, llegarán el típico single de iTunes de 4.99 con 5 remixes. Pero por ahora lo que tenemos es esta, la versión original. Vuelve a caer, después del último estribillo, una especie como de pseudo puente musical, una especie como de doble voz de Justin Bieber, comes to you... Bueno, no sé qué decir, la verdad. Parece que va a amargar a 15 segundos al final con un nuevo subidón, comes to you, comes to you, comes to you, pero queda 10 segundos para que acabe la canción, y no. Hace un equito, hace un equito, oye, y que la canción queda absolutamente finiquitada. Bueno, pues hasta ahí. Esa escucha de To You, el nuevo single de David Guetta featuring Justin Bieber, aunque qué leñes para todos los believers, vamos a decir, el nuevo single de Justin Bieber, que para algo el chaval se ha encargado de promocionarlo en las redes sociales, y David, que es muy listo, sabe que el llevar ahí a Justin Bieber, pues oye, como que le va a atraer, que le va a arrastrar ventas internacionales de su nueva canción, To You. ¿Nos ha convencido? Pues hombre, es un poquito así como de la Wii, como un poco de que vas, te quitas la camiseta y bailas un poquito la canción, pero sin grandes algarabías. Vamos, que no te vale para hacer un montaje eufórico de estos de imágenes, que dices, qué bella es la vida, qué bonito es vivir, y cómo me molan estos estribillos de David Guetta, que te hacen como sentirte que todo es de color de rosa. No. En este caso, David, en ese sentido, nos ha fallado un pelín. Hasta aquí esta primera escucha de reacción del nuevo single de Justin Bieber, perdón, David Guetta. Featuring, 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 cantando, invitando, teniendo como invitado a Justin Bieber, aquí, en estos vidillas turbo, de una sola tacada, de un solo plano, que tanto nos gustan. Adiós.